Ya tú sabes, a partir de este viernes 18 de mayo, a las 8 de la noche arrancamos con Salsa y Timba, que no hay más nada. Aquí mismo en Super Canal, gracias a Cablevisión Perú, el cable de todos los peruanos. Hoy en la ruta ya va a poder usar tu guerra, tú sabes, empecemos a gozar.